¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Les damos la bienvenida a este su canalito paranormal favorito de parte mía y de Chuck, el fantasma del closet. Ok, para las personas que lo sepan, cuando digo Chuck, me estoy refiriendo al fantasma que vive en este cuarto, específicamente en el closet. Por eso siempre dejo como que esa parte del closet abierto y vean los besos por oscuros por ahí adentro. Y si tenemos suerte, de repente Chuck mueve cosas o se mueve ahí adentro del closet y lo podemos ver. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video, este sería como la parte 2 de un caso que ya había tratado, llamado, bueno, de un chico llamado Diego, Diego Spickers, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que vean todo el video, toda la actualización de este caso. De todos modos les voy a dar una leve, como refrescada a la mente sobre este caso. Porque su cuenta original, donde estaba subiendo todos sus videos, se la cerraron y empezó de nuevo, ¿ok? Entonces, a lo mejor no van a poder encontrar todos los videos que él había subido a su otra cuenta. Pero de todos modos, aquí, justamente aquí, les apareció una pestañita con la primera parte de este caso. Por si quieren ir a ver, pues, más de sus videos, porque ahí hablamos sobre la primera parte de este caso. Y esta sería como la actualización, porque al parecer todo en su casa está empeorando cada vez más. Con respecto a la entidad que vive en su hogar. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez? Recuerden suscribirse antes de comenzar con este video, antes de seguir con otra cosa para que Chucky y yo estemos súper contentos. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En TikTok yo les subo historias chiquitas actuadas por mí. Entonces me pueden seguir por allá para que vean, les digo, como historias de un minuto, tres minutos. Por allá se las pongo y yo las actúo. Entonces, también por allá está padre el contenido. Igual subo algunos reels a Instagram, los en vivos y demás. Entonces, bueno, por todos lados estoy como activa. ¿Y qué les parece si comenzamos ya con este video? Porque está muy interesante. Adelante. Ok, como les dije, esta es la cuenta como la van a estar viendo aquí en pantalla. Así es su cuenta que está abierta ahorita. La pasada ya se la cerraron. Así está Diego Speakers con doble S al final y doble I. Ok, entonces, aquí dice en su descripción. Me suspendieron mi cuenta principal y pues bueno, síganme en esa, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué va de este caso? Recuerden que su caso empezó porque en su casa pasaban como cosas raras, como con una niña. Y él no sabía por qué cuando poco a poco se empezó a dar cuenta. Porque sus papás le explicaron algo que nunca le habían dicho. Lo cual era que él tenía una hermana que murió chica. Entonces, pues nunca le dijeron. Y él realmente es que no se acordaba de esto. A pesar de que tenían fotos juntos. Porque era su hermana mayor. Pero murió siendo una niña. Entonces, como que, no sé, nunca le quisieron decir como, tienes una hermana, no sé por qué. Y bueno, conforme vamos viendo las fotografías, nos damos cuenta de que la hermana tenía como cierto apego a varios objetos. Uno de ellos, que es muy importante en estos videos, es una cobija con un patrón de diseño específico. Aparece en varios videos. Una muñeca que también aparece por ahí. Y pues bueno, así como ciertas cositas, ¿no? De niña, pero sí, ahí las tiene. Entonces, podemos ver que la sobrina de Diego interactúa varias veces, pues sí, con alguien. Alguien que cuando él corre a ver qué es, pues no se ve, ¿ok? Pero, pues tiene risa de niña y pues juega mucho con ella. Entonces, él hace la unión de que como su hermana mayor falleció chica, o sea, siendo una niña. Pues probablemente esta entidad que juega ahora con su sobrina, quien también es una niña, pues es su hermana, ¿ok? Pero, pues obviamente a él no le gusta mucho esta situación, los asusta mucho. Y todas estas cosas, todos estos videos los tengo en la primera parte. Ok, entonces como ya vimos, hay varias interacciones ahí de que él está agarrando el cabello, de que está jugando, se escucha su risa. Y en videos pasados habíamos visto como la cobija va como si alguien la trajera encima y fuera caminando. Y pues obviamente era esta niña. Aquí lo que yo decía en esta parte era que si murió siendo una niña y él supone que es una niña, pues el fantasma que se ve en la cobija, pues parece ser la altura de un adulto. Eso era lo único que a mí no me checaba. Pero de nuevo, les repito, esperen al final porque siempre presento el caso. Les enseño los videos y demás. Y hasta el final de este video es cuando les doy mis observaciones. Lo que investigué leyendo comentarios, preguntando aquí y allá, es cuando les doy al final mis conclusiones. Así que primero vamos a ver lo que es el caso y hasta el final les digo mis conclusiones. Así que adelante con los primeros videos. Ayer en la noche herviste a su agua y hoy en la mañana, no sé, aparece así como, yo no sé si se alcanza a ver. Como con gusanos, como... ¿Qué es esa mierda? Ok, entonces, como pudimos ver, ya hay algunas otras interacciones por ahí. O sea, es tan intensa las interacciones. Podemos ver de que la manita, de que se aparece la cara, pero nunca la vemos así bien, bien físicamente. Ok, entonces ocurre algo mucho peor. Si ustedes creen que esto es lo peor, pues no. Ocurre algo más fuerte. Adelante. 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 Ami Dios mío Dios mío Entonces, como pueden ver, aparentemente el ente, Rimo, se lleva a su sobrina ¿A dónde se la lleva? ¿A otro plano? ¿A otro mundo? No tengo idea Aquí lo curioso es que él la ve, o sea, tiene como leves flashazos por todos lados Pero cuando corre a buscarla, porque de hecho se escucha en un video que le dice tío, o sea, le está llamando Pues no la encuentra por ningún lado, porque pues no está como en este plano A lo mejor es como, pues sí, es como de repente vemos alguna entidad, ¿no? Un flashazo Porque pues ahí como que se atraviesa, ¿no? Su mundo y el de nosotros Es así como está viendo a su sobrina Pero recuerden lo que les mencioné hace unos minutos atrás Los objetos que están ligados muy, muy, bueno, muy, muy ligados a lo que es la entidad de la hermana Uno de ellos es una muñeca Pero algo tiene adentro la muñeca que no se había dado cuenta hasta que su perrito o perrita Pues rompe la muñeca, así que adelante ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? No, 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 no Uy, puta ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda, güey? Ok, como vimos, tiene como un collarcito que traía la hermana en una de las fotografías Y tiene cenizas, cenizas de M-U-E-R-T-O Que parece ser que son de la hermana No sé mucho de brujería, pero no creo que esto sea bueno De hecho, muchas veces han dicho que tener o mantener como las cenizas Pero bueno, esto es creencia, ¿verdad? O sea, no puedo decir si sí o si no Pero dicen algunas personas que tener las cenizas como de tu familiar ahí en tu casa no es muy, muy bueno Y pues bueno, obviamente depende, ¿no? Porque pues hay gente que hace trabajos muy, muy duros de brujería con partes así O sea, con ceniza, con huesos, con demás Entonces, bueno Lo que yo hasta aquí no logro entender es porque alguien quisiera hacerle daño con el espíritu de su propia hermana Eso es lo que no me podría explicar Y obviamente pasa pues lo que tendría que pasar en el mundo real Que sería que como desapareció estando con él, su sobrina Pues le están echando la culpa a él Y él mismo pone en la descripción de sus videos Que pues se lo van a llevar a la cárcel O sea, porque pues la sobrina no está Pero él trata como de hacer lo posible para que esto no pase Y lo que hace es hacer como un análisis No sé, de ADN No sé si esto sea posible, la verdad Pero bueno, algunos estudios, ¿no? Así del laboratorio y demás Para comprobar si estas cenizas son de su hermana ¿Ok? Porque él está tratando O sea, que sería algo súper raro de explicar Oiga, no lo puedo meter a la cárcel por la desaparición de mi sobrina Porque entonces la llevó mi hermana fantasma O sea, pues no creo que mucha gente le crea Pero eso es lo que está haciendo Y mucha gente le dice Pues lo único que tienes que hacer como para que esto pare Es las cenizas que tiene la muñeca Pues enterrarlas Era lo que les comentaba en un inicio Dicen que esto no es muy bueno tener estas cenizas aquí Y bueno, entonces Llega este video Vamos a ver Entonces, como pudieron ver Pues ya no tienen las cenizas O sea, tal vez sí Pues con una escoba Poder recoger la mayoría Pero vemos como alguien pasa corriendo Y él dice Es que es Amy Amy es su sobrina O sea, Amy es la que La que anda por aquí corriendo Pero pues él no la puede alcanzar No la puede tocar Pues así que a ver Ya venta o lo que sea No Ellos anteriormente habían dicho Que se iban a cambiar de casa Creo que esta ya es la otra casa Y aún así las cosas Siguieron Ok Entonces les digo Esto ya es lo último Mucha gente le comenta De que sí es su sobrina Por ahí anda su sobrina Porque pues las apariciones Son como Pues muy físicas Por decirlo de alguna manera O sea No es nada más como La voz o así O sea La está viendo Pero al mismo tiempo No puede hacer nada con eso Ahora Vamos a las conclusiones El caso está muy padre Están los videos Aterradores Con jump scares Con todo lo que ustedes quieran O sea Con el elemento sorpresa Siempre De una manera O de otra manera ¿Verdad? O O De otra manera Aquí hay que recordar Que desde la cuenta pasada Él había dicho Había aceptado En uno de sus videos Comentarios Que en todo su caso Pues obviamente Era un ARG Que es un ARG Es una historia Inventada alrededor De elementos reales Es decir Su casa Su sobrina Las cosas Demás Pero pues se inventa Una historia Como si fuera una Historia de terror Una película de terror Y eso es todo Este video Este comentario Lo borró después También borró el video Donde decía esto Entonces yo no sé Si se arrepintió un poco O no Muchas personas Todavía creen Que esto sí es cierto A lo mejor Un poquito Como es pues Intensificado Pero que sí Le está pasando Algo de verdad Y pues Otras personas Que son súper expertas En edición Yo la verdad Es que no noto cortes En absolutamente Ninguno de sus videos Pero hay personas Que sí Yo la verdad Por más que he querido verlo Así me quedo viendo De que segundo Por segundo Fotograma Por fotograma No alcanzo a notar Dónde está el corte Si es que esto Estuviera editado Pero bueno Eso lo dijo él Él mismo Entonces Y después lo borró Entonces Bueno Si Como historia de terror Obviamente está Como 100 veces mejor Que algunas películas De terror Que he visto Pero pues Me gustaría Que me dijeran En los comentarios Ustedes ¿Qué opinan? ¿Habían visto Este comentario Que les comento? ¿Qué les digo? ¿O no? ¿Qué pasa? Ok Y eso me asustó Más que todos Los videos Que vi ahorita Y todo Porque el perro Quería ladrar Pero bueno Entonces les decía Que espero Que les haya gustado Mucho este video Nos vemos Al siguiente Y pues recuerden Dejarme sus comentarios Y opiniones Con respecto A este caso Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Mil besotes Bye